Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Crypto Futuro, ¿Como estan gente? Después de todo el miedo y las fuertes caídas que estuvimos viendo en el mercado cripto estas ultimas semanas, al parecer los precios se estarian recuperando rapidamente y muchas altcoins estan teniendo ahora mismo movimientos de recuperacion que son bastante positivos y que nos hacen estar muy alcistas sobre el futuro de todo el mercado de las criptomonedas en general, en especial si tenemos en cuenta todo lo que esta por venir y con eso me refiero claro a las elecciones presidenciales de estados unidos, el inevitable recorte de tipos de interés por parte de la fed y el reinicio de la masiva inyeccion de liquidez en toda la economia mundial, cosas que vamos a estar viendo venir en estos proximos meses y que podrian desatar una brutal alt season, tan grande como la que vimos alla en el 2021, es por eso gente que hoy les vengo a traer las que para mi son 3 de las mejores criptomonedas para comprar ahora mismo y estar bien preparados para cuando llegue toda esa euforia que estamos esperando para todos los mercados, asi que bueno si quieren saber cuales son y porque creo que valen la pena, entonces asegurense de quedarse conmigo hasta el final del video. 5 scale Bien amigos comenzamos y la primera altcoin en esta lista es una que todavia no se listo en el mercado, sino que mas bien la podemos conseguir en etapa de preventa, lo cual es extremadamente positivo ya que quiere decir que la vamos a poder conseguir al precio mas bajo a dia de hoy ya que este todavia no fue lanzado. El proyecto en si se llama 5scape y es basicamente un ecosistema de realidad virtual y realidad aumentada que combina tambien herramientas de blockchain y criptomonedas. Y lo que hace este proyecto es buscar ofrecer sensaciones y experiencias inmersivas de todo tipo en realidad virtual mediante diferentes videojuegos como lo es por ejemplo MMA Cage, su primer juego ya lanzado para Oculus Quest que se puede conseguir ahora mismo en la tienda de aplicaciones de meta. Y bueno muchos otros juegos mas que todavia estan por llegar, pero no solo se va a tratar esto de videojuegos sino que tambien estan buscando ofrecer diferentes experiencias audiovisuales de todo tipo como las que vamos a poder encontrar en su nuevo centro de entretenimiento, el cual esta activo a dia de hoy y nos permite tener un pequeño vistazo de todo lo que esta por venir para este ecosistema, ya sean experiencias, eventos, peliculas, viajes y todo lo demas que te puedas imaginar pero dentro de un mundo virtual hiperrealista y con el uso de criptomonedas. Así que bien todas estas cosas y demas funciones y beneficios los vamos a poder desbloquear como digo a traves del token Fivescape, el cual es el mismo que se encuentra en preventa a dia de hoy, una preventa abierta y 100% publica para todos los que quieran participar en la cual podemos invertir ahora mismo desde su pagina web donde ya han logrado recaudar mas de 7 millones de dolares. Una locura de recaudacion que esta siendo obviamente empujada por el precio al que están vendiendo su token, que como pueden ver aca estaríamos comprando a un precio mucho menor que el precio que va a tener esta moneda el dia de su listado, algo que claro esta motivando a muchos inversores a comprar, asi que ya saben gente hagan como siempre su propia investigación y despues si les interesa pueden participar de la preventa como siempre con todos los links que les estoy dejando debajo en la descripcion de este video. SUI Esta es la criptomoneda de una blockchain altamente escalable que salio hace relativamente poco tiempo al mercado, pero ademas de ser escalable, rapida y con muy bajas comisiones, esta red tambien se caracteriza por utilizar un lenguaje de programacion unico llamado MOVE, el cual fue creado por antiguos trabajadores de facebook cuando trabajaban para Libra, el proyecto blockchain que Mark Zuckerberg quiso lanzar en el 2019 pero que luego tuvo que abandonar por presiones regulatorias de parte de la SEC. Y bueno todos esos ingenieros y desarrolladores que trabajaban en este proyecto de facebook decidieron crear sus propios productos de forma independiente. Y es ahi donde nacieron aptos y sui, dos blockchains que derivan directamente del antiguo proyecto cripto de Mark Zuckerberg. Esto amigos es muy interesante, ya que nos muestra que quienes estan detras de estas dos redes son personas muy capaces y que cuentan con todos los conocimientos y la experiencia necesaria para poder llevarlos adelante. Pero ahora bien, por el lado de SUI, que es el proyecto que estamos tratando hoy, en teoría esta plataforma es capaz de manejar casi 300.000 transacciones por segundo y con una finalidad de aproximadamente 400 milisegundos, es decir que es una red increíblemente rápida, incluso mucho más rápida que Solana, la cual es principalmente conocida por ser una de las blockchains más veloces de todo el mercado. Pero bien, esto no se queda ahi, sino que SUI cuenta ademas con un muy rico ecosistema de aplicaciones que no para de crecer, y esto se ve claramente en los graficos, ya que en este ultimo tiempo las aplicaciones de SUI no han parado de recibir nuevos flujos de capital, usuarios y metricas muy pero muy potentes, y en conjunto estan haciendo que el valor total bloqueado de la red se dispare a niveles muy cercanos a sus antiguos máximos historicos. Todas estas cosas amigos, obviamente que estan despertando el interés de los inversores por SUI, y esto se ve muy reflejado en el grafico del precio, el cual no ha parado de subir ultimamente y viene rompiendo resistencias muy rapido en lo que va de este ultimo mes, estando ahora en una muy clara tendencia alcista. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos ir corriendo a comprar SUI, es mas dentro de muy pocos dias, el primero de septiembre para ser exactos, se viene un enorme desbloqueo de tokens, es decir que les van a estar entregando muchos tokens SUI a los inversores que participaron en las primeras rondas de venta privada, por lo que el precio podria caer en ese momento o unos dias antes de que llegue la noticia por el temor de que le desbloqueen los tokens a estos inversores, y estos inversores decidan vender, asi que bueno, quizas que ahi podamos conseguir un precio de entrada mucho mas bajo, ya veremos que es lo que pasa, pero lo que si sabemos es que el hype por esta moneda es muy pero muy real y creo que al menos vale la pena que le den un vistazo o que esperen a que corrija para ver si quieren comprar. FOXY Esta es una meme coin, pero tranquilos amigos que no se trata de una meme coin cualquiera y les voy a explicar por que. FOXY es la primera y principal criptomoneda meme del ecosistema de la red de LINEA y para aquellos que todavia no lo sepan, LINEA es la blockchain que esta siendo desarrollada por consensus, si es la blockchain de los mismos creadores de Metamask. Esta red logro recaudar mas de 725 millones de dolares de parte de sus inversores y el valor total bloqueado en esta cadena no para de crecer, mientras que los cazadores de airdrop estan intentando llevarse algo de esta red, ya que LINEA esta quizas a punto de lanzar un airdrop y ese es el token mas esperado por todo el mercado a día de hoy. Y bueno probablemente este token se lance proximamente a modo de airdrop cuando estemos en la mas plena euforia del mercado alcista, un airdrop que por cierto ya explique paso a paso en este canal como hacer para conseguirlo y quizas nos lo ganemos y espero que sea asi porque estoy seguro de que puede llegar a ser uno de los airdrops mas grandes de toda la historia. Ahora bien, todavia no hablamos ni un segundo sobre foxy y probablemente ya se hayan dado cuenta de porque tiene tanto potencial, ya que si, esta es la primera y principal memecoin dentro de esta red, una memecoin basada en el zorro de metamask el cual es el producto principal desarrollado por los mismos creadores de esta blockchain. Y bueno, a diferencia del token LINEA, esta moneda ya se puede comprar a día de hoy, la cual no está relacionada de ninguna manera con el mismo equipo de linea pero si que tiene mucho hype por detras, y es que la gente se esta dando cuenta del potencial que esto podria llegar a tener una vez que toda la euforia y grandes cantidades de liquidez empiezan a inundar el ecosistema de linea una vez que realicen su tan esperado airdrop. Asi que tengan esto en cuenta y sepan que es una jugada de altisimo riesgo, podemos literalmente perderlo todo en esta moneda pero al mismo tiempo tenemos un potencial de ganancias realmente gigantesco en comparacion a otras criptos del mercado. Esta es una de esas monedas que pueden tanto hacer un por cien como irse literalmente a cero, es por eso que hay que tener mucho cuidado y no invertir gran parte de nuestro capital en esta cripto. Pero bueno, en mi opinion personal creo que acumular Foxy hoy a menos de un centavo por token y a una capitalizacion tan baja de menos de 30 millones de dolares puede que nos haya parecido una excelente idea dentro de un par de meses. Ya el tiempo nos terminará diciendo si tuvimos razon o no. Y asi amigos, escomodamos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video. Adios, ah y recuerden el futuro es cripto. ¡Suscríbete al canal!